... Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Y que al verlas todas juntas. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Miradas. Una forma linda de ver la vida donde nos enteramos de la vida y en qué andan las cosas de los artistas. Nuestros artistas aquí de Buenos Aires y del país, por supuesto. Donde pasamos música y pasamos una agradable charla con alguien. Hoy tenemos una charla con... Perdón, primero voy a presentar a mi compañero, futuro colega, Bernardo Padovani. Hola. Buenas tardes. En la operación técnica Martín Enríquez. Y con mi invitado se va a presentar solito. ¿Qué tal? Buenas tardes, radio oyentes. Mi nombre es Cristian Marelli y soy la voz de Tango Negro. Bien. Tango Negro es un grupo de jóvenes donde tocan tangos de autoría propia. Sí, bueno, tocamos tangos de autoría propia y también de una autoría más olvidada, como son las composiciones y la línica. Las letras que no fueron un gran hito de venir de la epocalidad de Buenos Aires. Pero que bueno, que nosotros las rescatamos porque decimos que son las letras ocultas. Que no se quisieron cantar, que no se quisieron poetizar porque debe ser que algunas cosas interesantes decían. Nosotros nos atrevemos. Bien, me has dejado muda y eso es grave. Bien, vamos a ver, a escuchar lo que hacen ustedes con Tango Negro. Interesantísimo el título eso de Tango Negro. ¿Por qué le has puesto negro? Tango Negro porque desde una concepción más pictórica o desde una mirada, digamos, del alma, de la retina del alma, el color negro es el que conjuga la composición de la mayoría de colores tal cual es el arco iris. Es decir, si no existiese el trasfondo negro, no existirían los colores primarios ni los secundarios. No existiría dentro del lenguaje los colores fríos y los colores cálidos. Y el Tango Negro es porque también es una especie de forma ideológica de decir que estamos un poco de luto porque siempre que se va a un cantor o que se pierde un músico o que se pierde un artista, un poeta, un acróbata de la vida, un bufón o un arlequín, se está perdiendo mucho de nuestra cultura, que es la que se constituye en el tiempo. Así que nosotros queremos reivindicar por eso ese rasgo más cultural y el rasgo más cartográfico. La música tiene un sonido que proviene. Desde algún lugar a nosotros nos suena el calor de los tambores de África y todo lo que generó la llegada de la idea del conocimiento a estas tierras y no simplemente por lo que decían las cartas de navegación que datan de 1492 con Cristóbal Colón. Pero mucho antes ya había. Si no, digamos, de todo el andamiaje que generó no solo la colonización sino la cultura precolombina, las raíces netas de lo que es Latinoamérica. Sí, en el Tango está como resumido todo eso. Está la música africana, la música de acá, está todo resumido, la música de los que vinieron de otros países. Yo diría que es un poco la traducción porque también se ha transportado a través del esclavismo, de lo que fue la esclavitud y toda la persecución a la raza negra, digamos, a las personas que tienen en su color piel el color de la tierra. Bueno, sabemos que el color negro es la suma de todos los otros colores. Es la suma de todos los otros. Entonces ustedes, como tango negro, es la suma de todos los tangos, aun aquellos que no han sido populares. Sí, exacto. Es una buena definición. Esa sí es una definición. Ahora me has dejado tu ruido. Bien, ¿sabés qué? Somos muy felices de tenerte aquí. Y vamos a escuchar un primer tema como presentación y después vas a cantar algo en vivo. ¿Qué le parece? Sí, eso me encanta. Bueno, ¿tenés alguna en especial? Manda palomita, dale. Manda palomita, vos no sos la libertad, sos condena de mi mente. Y no paro de pensar. Manda palomita, sos condena de mi mente. En tu barrio, duden pasarte a buscar, tan severa es mi indolencia. Por favor, no sufras más. El veneno de este juego me quema pa' no olvidar. Sos la puta milladura y no paro de temblar. Y entonces le exijo no juegue, preparo el copete, me torno indulgente y solo bajito me pongo a silbar. Y mientras le exijo no mienta, me tomo el copete, la beso en la frente y así de a poquito la hago estirar. Miradas en Abasto Radio TV Voy peinándome en la raya, voy corriendo el bandoleón y la miro con ternura, frescurando mi corazón. Y todo, y todo y la nada, perdón si se acaba, no dije que amaba, su amargo sabor. Y mientras le pido no mienta. Apuro copete, respiro profundo y así de a poquito el agua estirar. Blanca, blanca, palomita, vos no sos la libertad, sos condena de mi cuerpo. Y no paro de temblar. Y en verdad, su mayor don es la trompeta. Lo que pasa es que es muy buen guitarrista y es intérprete y compositor. Así que estoy arreglado con una persona... Estás bien ubicada con la parte de su profesor de música. Con tus músicas. He ingresado de la escuela, del conservatorio, de la escuela popular de Esnaúna. Bueno, y ustedes yo creo que hacen, rescatan canciones ya olvidadas y también hacen temas propios. ¿Cómo nace todo esto del tema de la música, de producirla, de rescatarla? Nace acá un par de cuadras. En la necesidad de la búsqueda, de romper un poco con la frivolidad que genera a veces tener un exceso de adolescencia o de hormonas, vos necesitás también salir a buscar lo desconocido. Necesitas también probar lo prohibido. Y bueno, lo prohibido yo lo conseguí acá a unas cuadras, a la vuelta de Sadaik, la histórica parrilla, el bar de Carlitos, donde ahí se reunían varios poetas de Buenos Aires. Varios poetas, poetas con densidad, poetas reales, o sea, metafísicos de la ciudad. Se encontraban a escribir poemas, entre ellos lo conocía Nacho Whisky, que para mí fue uno de los más grandes poetas de Buenos Aires, porque el tipo después de su famoso exilio por la persecución que existía, a quienes pensaban distintos en la Argentina de, digamos, lo que fue la proscripción del peronismo, la persecución de la extrema derecha, a las, digamos, miradas más revolucionarias, por todo lo que iban diciendo las gestas de las revoluciones en toda Latinoamérica, a lo largo y a lo ancho del continente. Bueno, actualmente y toda la vida se ha perseguido la juventud, a las ideas nuevas, a las revolucionarias se ha perseguido siempre. Bueno, justamente este poeta se codeaba con nombres, apellidos de alta empergadura, alto peso como Escarí, Camo, o los hermanos Virgilio y Homero, Espósito. Entonces, yo tuve, la verdad que tuve la gracia divina de haberlo conocido. Y ahí es donde yo conozco que la poesía de Buenos Aires está en un marco de que vos tenés que caminar y conocer tu ciudad y tenés que ir a los confines más desconocidos para poder extraer todo ese jugo. En el grande, el maestro Nacho Huiz, que hoy extinto, hoy fallecido, en un accidente automovilístico en Constitución, cuando iba a cantar, él empezó a cantar a los 14 años en las milongas de Garcina y terminó su vida cantando en la milonga de los laureles en Barracas. Entonces, bueno, yo aprendí ahí de muy pigre porque me aburría mucho con mis compañeros. Veía como que estaban como en un exceso de frivolidad, viste, o en un exceso de... Como un fuego fatuo. De facilismo, viste, de vamos a ver tal banda de rock y a saltar y a ponernos en pedo, viste, y la mía no era esa. Yo quería fundamental si me iba a poner en pedo en Buenos Aires. Quería irme lleno, no me quería ir, digamos, viendo figuritas arriba de una vitrina. Y ya que mencionás este tema de los excesos, el tango siempre ha sido relacionado con áreas de nostalgia, de lamento. ¿Para vos este tipo de arte es un escape, una forma de expresión, representa algo? Mirá, me van con la nostalgia y la melancolía de esos tipos que la vivieron. Por ejemplo, yo mamé el tango en mi casa familiar, que es donde mamé el arte. Ahí lo mamé en lo familiar, no fui a la escuela de arte, no me relacioné con artistas siendo más grande, sino las primeras actitudes artísticas fueron en mi casa porque mi abuelo era bailarín de tango, mi viejo tocaba la guitarra y cantaba folclor, y clips modernos, temas de jingles, y todo eso. Y mi mamá era una destreza muy importante por la pintura, ¿viste? Entonces, mi abuela era cantante lírica, entonces, o sea, tengo una... Creciste en esa cultura. Tengo una cuna artística de barrial, digo, ¿no? No en un arte de élite. Yo nací en la cuna artística de mi barrio. ¿En qué barrio naciste? Yo nací en el barrio de Almagro, en el hospital italiano, un 2 de septiembre de 1977. Hace unos años. ¿Familia de artistas ya desde Chico? Sí, de una familia artística de barrio, de las manifestaciones culturales del arte popular, digámoslo así. Y es una particularidad haber nacido y creado y haber mamado arte de Chico en Buenos Aires, ya que el tango se me hace que no podía haberse dado de un otro lado, ya que... Se dice, bueno, que el hombre desciende del mono, y los argentinos descendemos de los barcos. Ya ese aire ya de nostalgia, de no tener un lugar, de siempre andar extrañando, se me hace que hizo posible el tango acá. ¿Vos qué opinás de eso? Lo que opino es que ahí habría que remitirse a la raíz más primitiva del tango, que seguramente está en África, que era lo que hablaba antes, fundamentando un poco por lo que me decía Chalito, ¿no? De encontrar en la raíz africana el sonido del tambor, el tango. Nadie va a relacionar un tambor con el tango, pero tiene que ver. Tiene que ver. Porque es el latido primordial. Sabés que además ha evolucionado bastante, y se cantan otros temas en tango hoy día. Sí, se fusiona mucho. Está el cómico, está el romántico. Está el reo, el carcelario. Ha crecido, se ha expandido. Está el tango más rockero. También, sí, sí. Es una... Y hay una... No sé si llamarlo hola. Pero hay una gran cantidad de juventud metida en el tango. Y no solamente que cantan, sino que además que lo interpretan con sus instrumentos, lo cantan. Y lo escriben. Y letras nuevas hay cantidades. He conocido últimamente varias, especialmente mujeres, he visto. Qué bueno. Que hay muchas, muchas mujeres en el tango. Y es importante porque también hay que desmitificar el sentido que tiene la mujer y el rol que tiene dentro del tango. Siempre fue, digamos, muy discriminada, muy vapuleada. Y hasta, te diría, agredida por el tango y por el tanguero. Lo que pasa es que hay que ver también en qué contexto. El tanguero que antes se peinaba con gomina o con glostora era apropiado. Las formas de repetición que tiene la historia a veces nos ponen un sentido de aburrimiento. Porque justamente lo lindo es que conservando una raíz primordial, un núcleo central duro de creación, puede existir la innovación y la capacidad de sorprendernos, ¿no? Y el tango es uno de los géneros que no deja de sorprender. Últimamente ha demostrado que se puede fusionar con muchos otros géneros e incluso ha llegado a exportarse a todo el mundo. Es muy valorado en Asia, en grandes partes de Europa. ¿Qué temas tenemos preparados? Milonga de nombre propio. Dale. ¿Es el autor quién es? Somos con Francisco. Listo. Francisco. Este es otro ejemplo, entonces, del tango moderno. La letra es mía y después los arreglos de Francisco. Y también, en este tango en particular, también están los arreglos de Gabriel Pichucuanoni, que es el abandoneón mayor de Buenos Aires. Y esto desmistijica eso que se ha dicho y se repite constantemente como muletilla. Al tango lo matan los tangueros. No. El tango vive por los tangueros. El tango vive por los tangueros y por las personas que... Y más por los jóvenes que hemos... Se nos hemos grabado como viejas carapelas. El tango en nuestro corazón. Pero son y también también. No lo vamos a defender. Lo vamos a defender para que Buenos Aires siga sintiendo con su música, con su sonido. De repente alucinado, volví luces al recuerdo. Volví luces al recuerdo. Y aunque ya no estoy tan cuerdo, sigo andando los caminos. Paso a paso hay un destino para nunca más volver. Gordo, fierro, chuti, barres, yacuno en el cementerio cual corneta del lugar. No. Qué tuvo sentido serio, peche ese resentido. De los barrios del olvido, Nacho Whisky en cada cara Y una voz en el misterio del otro Ni te cuento Está lleno de fulanos, de sultanos Miradas Que usan la misma chancleta y les pegan con el diario 1132993184, dale, comunicate Irón, gah Estos siete descocados Siguen siendo nuestra historia Y a pesar de tanta ronga Si más llantos queda en pena Rueda y rueda está mi longa What are names? What are some games? Continuamos en el minnada Y acabamos de escuchar este tema Que es autoría, letra y música De tango negro De tango negro Bien, bien, bien Le mandamos un saludo A Eugenia Saldívar Que nos está escuchando Un beso para ti Eugenia Y también te traigo saludos De Francisco Acuña Perdón Francisco Acuña te manda saludos Que hoy estuve con ellos En un programa de radio Continuamos entonces contigo De tango negro ¿Qué es un quinteto? No, es un dúo compositivo Que integró un trío Con características de sonido De guitarra criolla Bandoñón más mi voz Y cuando hacemos un show Y cuando hacemos un show Como los que venimos haciendo Cuando presentamos el disco Que es nuestro flamante hijo Que es nuestro flamante hijo Que lo hemos parido este año Y lo hemos presentado Con mucho éxito Verdaderamente Porque el éxito lo vimos En que nos jugamos a presentar En un lugar De bastante renombre Que tiene una convocatoria Importante Que está ubicado En un lugar de Buenos Aires Donde podíamos empezar A iniciar una carrera Que es la que iniciamos Y lo logramos Con sala llena Y con gente que se quedó afuera Porque la sala tiene una capacidad Mínima y máxima Y la verdad que estamos contentos Porque las personas Que no pudieron venir Fueron a la segunda presentación Que fue a otro lugar Del mismo barrio En Circe En Café Vinilo Y también pudimos colmarlo También de gente De amigos De gente que no conocíamos Y que tenía expectativa Porque quizás nos escuchó En la radio O nos escuchó Cuando nos difundió Víctor Hugo En AM750 Pegó La verdad que Víctor Hugo Pasó nuestros temas Y la gente se volcó a venir Es importante Multiplicar las voces Y que nos den también La posibilidad Y después también Porque tenemos un trabajo Hecho Muy importante Con la prensa Y con la difusión Que antes no lo teníamos Antes tocábamos más En formato de bares Y tocábamos con dos guitarras Bien clásico Una primera formación Más primitiva Con la que grabamos el disco Que fue de dos guitarras criollas Y un guitarrón también Pero de base De dos guitarras criollas Más mi voz Ahora hay bandoneón Y guitarra Más mi voz Y cuando lo presentamos Lo presentamos En formato de quinteto Con músicos De la orquesta Contrafrente Y que son Jorge Pérez Los quiero nombrar Daniel Sacco Y el percusión También Y silofón Y accesorios De percutivos Miguel Ángel Figuero Que es un músico También de Buenos Aires Y hablando de tus presentaciones ¿Tenés alguna nueva presentación? Sí, tenemos el 17 de octubre Un día paradigmático Histórico Para los argentinos En el Teatro Lucil Hacemos la tercera presentación Pero en el marco De una milonga Es decir Es el ciclo papirusa De la milonga After Chabón Que se viene haciendo Por sexta vez En este recinto De Buenos Aires Del mismo barrio De Palermo Y va a ser A las 21 horas Vamos a compartir Con artistas De alta talla Y dignidad Digámoslo así Porque va de una exhibición De bailarines Que va a estar a cargo Me voy a fijar Porque no quiero decir mal Los nombres Porque estoy Pasando una información Importante Para quienes pueden acercarse Al barrio de Palermo ¿Tenés la dirección exacta? Sí, la dirección es Engorriti 5520 5502 Sí Y acá quiero A ver si acá lo tenemos Acá no Estoy con esto porque Es la forma de llevar Informaciones bien Sí Justamente A ver dónde está Bueno Vamos a estar con la orquesta Escuela Tango Nuevo Que la dirige El profesor Yoko Que eso quería decir Que van a hacer Una Una La apertura Y un cuerpo De bailarines De danza Que van a hacer Una exhibición de baile Ah, va a estar buenísimo Para estar Va a estar buenísimo Y cerramos nosotros Presentando el disco Con tango negro Y después de las 12 de la noche Hasta las 2 de la mañana Una bilonga con pista Para quienes se animen A mover los botines Y sacar del gusto Los zapatos Para bailar ¿Se va a poder comprar El disco en la presentación? Se va a poder comprar El disco Porque va a estar a la venta El disco Físico El disco físico Va a estar a la venta Porque es una Una forma también De autogestionarlos Claro Somos un sello propio Independiente O sea que vas Te gustó Lo compras Te lo llevas Sí, y lo vas a tener Y esta es una edición limitada Porque son las copias Que hicimos Que hemos registrado En Sagadí Después de esto Ya tenemos En vistas Tiene un adelanto En abril Vamos a grabar Nuestros segundos Ya tenemos Va a ser muy rápido Estamos trabajando Pocos meses De distancia Entre uno y otro Sí, pero lo vamos a presentar Durante todo el otro año Este disco Vamos a grabarlo en abril Para presentarlo en 2020 Porque tenemos material Y el momento exacto Para grabarlo Quizás es distinto A cuál lo presentás Porque toda obra de arte Tiene su tiempo ¿Durante el verano Hacen gira por las provincias? Durante el verano Hace un par de años Que no Solíamos hacer una por Uruguay Pero nos gustaría Empezar a tocar El año que viene En los festivales En el festival de la Doma En el festival del Choclo En el festival del Salamín Grueso Sí Me encantó esa definición En toda la A la Claro En lugares folclóricos Fusionar con el folclor Con la gente Claro, porque el campo Es nuestro folclore De Buenos Aires Claro Y aparte Un poco para empezar A difundir también Las nuevas letras Las nuevas experiencias de vida Que son las que dicen Las letras Ahora está la fecha Del Preco Skin Y se presentan Ustedes Para localizar Ahora estamos avanzando Con el tema De que nuestro disco Lo vamos a A poner para Ya está Incripto para la próxima edición De los Precos Carlos Gardel Como disco revelación Porque Porque nos tenemos fe ¿Viste? Y no es porque queramos Ser Gardel O porque queramos Tener una distinción Sino porque queremos saber Si podemos Digamos llegar a la gente Que todavía no nos escucha Y que no nos conoce Y que sepan Que hay otras formas Que no es simplemente Que vamos por un premio Sino que vamos también Para darlos a conocer Porque es muy difícil también Porque tenés que costearte Todo vos A pulmón Además cuando no haces clásicos Que haces tus propios temas nuevos Hay que imponerlos En la Cuesta imponerlo Eso es el trabajo que da No tanto lo que ustedes canten Sino que Imponer sus propios temas Sus propias letras Sus propias músicas Eso es lo que cuesta Acostumbrarle el oído a la gente Sí, más que todo Porque también Fue un poco Es un poco dirigido Como un mensaje Entonces si vos Lo haces bien Y te conmueve Lo que nos pasó Es que hay muchas canciones Muchas obras nuestras Que la gente se las acuerda Y nos escuchó Por primera vez Entonces eso es esperanzador ¿Por qué? Porque nosotros No pertenecemos A un merchandising O a una empresa De publicidad Que venda Jingles y hits Sino que hacemos temas Para que la gente Se conmueva Porque son historias de vida Que seguramente Le pueden haber pasado Alguien muy cercano O a ellos mismos Bueno y con esto Nuevo Movido De las bandas Que se autogestionan Ha ayudado mucho El tema de difusión Redes sociales Todo eso Si tenés alguna Que quieras compartir Sí, por Facebook En Facebook Tango Negro Después estamos en Instagram Estamos en Spotify Estamos en Soundclone Y por ahora En esas redes sociales Y en Youtube Te buscás como Tango Negro Tango Negro Ahí aparecen ustedes Tango Negro Tango Negro Listo Muy bien ¿Querés tocarte algo En vivo ahora? Dale, dale Bueno voy a compartir Una canción Un poquito Un matiz más folclórico ¿Tenés que Agitar algo? Sí, sí Voy a hacer Un tema grabado Después ¿Me echaste? ¿Preparás? Eh, como quieras Dale, pasamos un tema grabado Mientras tanto Operador Y después Este Cachuza la negra La Twin Guitarra Te gusta Estoy algo Confundido Perdido en el vacío De mi triste Soledad Del nido Que habitaba Un buen día He partido Camino voy Tranquilo Hacia el sur De la ciudad Mi abuelo Me lo dijo Ya no pongas Ese disco Si no lo vas A escuchar Que estas son Eternas melodías Y hoy estrella mía Tengo que ir A laburar La fantasía Tan grande Sentirte Que sos mía No me agranda Ni mi hacha Ancha Que la vida Emociona Y la nuestra Conmociona Y nos da Miradas 1132-993184 Del barrio Compartido Donde vive Y en silencio Te aprendí a amar Donde un día Llore más de una partida A un amigo Que aún no está Y es por eso Que hoy Te necesito Que sea Un ratito Un chamuyo Amar Que estas son Eternas melodías Y hoy estrella mía Tengo que ir A laburar La fantasía Tanguera De sentirte Que sos mía No me agranda Ni mi hacha Ancha Que la vida Emociona Y la nuestra Conmociona Y nos da Serenidad Serenidad ¿Por qué? 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 En esta vida El que nada No se ahoga En la fauza En una mina Con cintura Bien pa' un gil Con aspecto enamorado Aunque casi Rezagao Porque es hombre De cancha Y te pide Una revancha Y te dice Que la fantasía Tanguera Se lleva Desde los huevos Y hasta el corazón La fantasía Tanguera De sentirte Que sos mía No me agranda Ni mi hacha Ancha Que la vida Emociona Y la nuestra Conmociona Y nos da Serenidad Bien pa' un gil Bien pa' un gil Bien pa' un gil Bien pa' un gil Que sabe amarte Muy bien Acabamos de escuchar Este tema Fantasía Fantasía De El caballero presente Y su colega Fantasía Tanguera Que fue la primera Letra Tanguera Que hice La primera letra Tanguera Que hice Fue Fantasía Tanguera Y es la que Le da La que le da Un bautizo al disco Y es la que inaugura Es como la intro De todo lo que De todo el camino Que hemos recorrido Con Con mi compañero Y con los músicos Por lo que yo Sos la única voz De grupo, ¿verdad? Soy la única voz Pero en el disco También grabó Gustín Brostica Que es un cantor De Buenos Aires Del barrio de Saavedra Cantorazo Que lo conozco Desde mucho antes Él cantaba tango Mucho antes A que yo me haya animado A cantar un tango A mí un poco Respondiéndote la pregunta La música Me fue Me trajo Me dijo Vení Vení Me va a cantar Te fue atrapando De a poco ¿Qué te vas a cantar ahora? Bueno, ahora voy a interpretar Un tema de mi autoría Un poco para matizar También porque siempre Vengo acá a la radio O el euterafía de la soberana Estamos pasando Esta actualidad Pero también Mostrar un poco Alguna raíz folclónica Que tengo En esta forma multifacética De existir El que titulé La rueda gira Y humildemente Dice así ¿También es auto-autoría? ¿Sos el autor? Completa El autor y el arreglador Ahí me va Ah, perfecto Espero que les encante Porque la rueda gira ¿Qué te vas a cantar? La rueda gira Sin preguntarle al destino ¿A dónde va? La rueda gira 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 Le espera en fin Sin saber A dónde estás Y así el misterio Guarda secretos de quién pudimos ser Y lo pudimos ver ¿Ve? Ya es una amigua Cuando venía después de la tempestad Cuando venía después de la tempestad Cuando venía después de la tempestad Guarda secretos de quién pudimos ser Cuando venía después de la tempestad La rueda ¿Qué es? La rueda gira como la vida Y es prácticamente como el primer tema que abre como una forma de carrera solista Que estoy encarando y estoy armando un disco para más adelante Para cuando la música se deje parir y logre madurar y logre estar en un lugar Así que yo estoy también un poco recorriendo el mundo de la sensibilidad y compartiendo mis canciones Esa es la creación más profunda de mi ser ¿Sabes qué es cierto? De eso acá hay que dejarlos madurar antes que salgan, ¿no? ¿Siempre? Sí, 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 sí Si no hubiéramos podido grabar un disco Estos temas tienen 10 años Después de 10 años pudimos grabar un disco De los temas que ustedes mismos se habían escrito Sí Interesantes, ¿no? Son 11 horas, sí Sí, porque en algún momento empezamos a maquetear, a hacer un demo A presentarnos en los bares De a poquito Todo de a poquito Porque todo tiene su tiempo Es como una criatura Viene al mundo y no sabe caminar O sea, primero tiene que De la posición de impestación Aleguirse y después empezar a Le van haciendo Es así, una canción Les van haciendo modificaciones ¿Va madurando con el camino? Sí, va madurando con el camino Bien ¿Alguna cosa que quieras saber? Veo que sos Hacés hincapié en un proceso orgánico para producir un disco ¿También sos así para componer las canciones en sí? ¿Simplemente salen de un tirón o Esto es un proceso? ¿Sos más organizado? Sí No, no soy organizado, no No porque no... Es completamente anárquico ese aspecto Dejo que mi cuerpo sea el pretexto y el lenguaje Para poder escribir esas frases, esos fraseos Esos renglones, por así decirlo Y después dejar volcar en la guitarra El mismo acorde que resulte familiar a como estoy en ese estado de ánimo O sea, si estoy en un estado de ánimo más natural O poder incumplir una tormenta terrible Y encontrar acordes más abiertos y más fuertes Porque también la fuerza no es la elegancia ni la figura O sea, que si te queremos conocer, escuchamos tu música Habla de vos Habla de lo que es mi vida Habla de tu interior Sí, muchas historias como Fantasía Tanguero, La Bilonga del Nombre Propio O como Guapeando mismo Son letras que han atravesado mi ser por experiencias de vida Que me han tocado conocer y vivenciar con mi cuerpo ¿Podés decir que sos el malevo del día de hoy? No malevo por malo Sino ese que estaba con el puñal hincándose el diente En un buzón de la esquina vestido de compañero blanco Pero el moderno No, creo que soy un tanguero más con borsegos Un tanguero con borsegos Pero no facho, digamos Un tanguero con borsegos que viene a rabal Es como la nueva forma de... De la rabal Porque provengo de esa rabal He vivido un barrio muy arrabalero Entonces... Y provengo de una familia que vivió de la rabal Ah, bien, bien, bien Es la grata que me mudé, así que la continuación No me cuesta nada, verdad De tus temas ¿Cuál es el que preferís para empezar o un espectáculo o una presentación tuya? Puede ser de mi autoría o no En la primera presentación de Café Vinilo Hicimos justamente un tango clásico pero instrumental Que es Mensaje Que es de Cátulo Castillo y de Aníbal Coelho Hemos iniciado eso con una versión de trompeta y guitarra ¡Ah! No entenes También está eso, ¿no? Un poco innovar Romper un poco el esquema Dentro de mis nuevas composiciones Las más guachas, las más fértiles, las más de ahora Siento que... Siento que... Que tienen... Que tienen un dejo de... De milonga Pero también, digamos, rosa en la raíz folclórica Por como también fue concebida en mi vida desde muy pibre ¿Te has enamorado muchas veces? ¿Tienen tus canciones relaciones con esos amores? Sí, tienen, tienen Sí, la mayoría ¿Te hacen enamorado? Con esos amores y no simplemente mujeres No, no, hablo del amor en general Sí, sí, del amor en diferentes planos En diferentes dimensiones Exactamente, sí, sí, sí Sí, sí hay un amor más sentimental y más... Más joven, un amor más joven, más... Hay amores románticos, amores profundos, amores maduros Es un amor romántico Hay fantasía en Tanguera, justamente un amor romántico Que tuve un amor... Pero un amor crudo también, porque atravesamos mucho Y después está el amor por aquellos seres que... Que son los olvidados de la vida Por así decirlo Son los postergados que los nombró todos En la milonga del nombre propio ¿Por qué? Porque empezamos a conversar con mis compañeros En una sobremesa entre guitarriada Y buenas conversaciones como esta Donde uno se siente amigable y se siente confiable Se siente apetecible de compartir la vida Suena de ese... No, por favor Y... Es mutuo Y... Y salió... ¿Por qué no debemos elegir nuestro propio nombre? Y por qué la gente quizás que volve abajo de un puente Se le quita la posibilidad de tener un nombre Y se lo trata como una entidad ¿Por qué? Porque se lo posterga por la indiferencia Igual que a las alcohólicos y a las prostitutas Y a las formas de estigmatización que existen ¿A dónde pasa? Nuestro tango no puede ser tislado de machista ni más ni menos Porque justamente nuestra obra Habla de una forma marginal de existir Pero también de una forma de no discriminar a quienes marginan Ni tampoco a quienes son marginados Por eso nosotros señalamos Porque... Hay una cosa que... Relativo a lo que estás hablando A mí me pasa, hablo de mí personalmente, de Charito Es... Yo voy por la calle y veo la familia tirada en la calle Tres, cuatro, cinco chicas Yo no puedo hacer nada por ellos No tengo nada que darles No sé qué hacer Entonces paso como indiferente Como indiferente Veo el vago Entre comillas Que está durmiendo en la calle Y yo digo Lo miro y digo No puedo hacer nada por él ¿Qué hago? En cambio ustedes los artistas pueden hacer cosas Como reconocerlos, por ejemplo Creo que todos Creo que todos podemos hacer algo por el otro Hay que ver tu propia cuadra En tu propio barrio Si vos te... No, no, en esa no tengo problema yo Entonces la solidaridad empieza con las personas Con las cuales estamos más cerca Con el más cercano Después se extiende a través de las miradas Y lo que nos puede unir es un abrazo hasta simbólico Más en tiempos en los cuales la desesperación es muy grande Porque hay mucha gente que está sola No simplemente es marginada Sino que vive la soledad Si hay gente que vive y está sola Y aparte de esa soledad Donde estamos también parados Yo recuerdo un poeta muy interesante Y muy nutrido, muy fértil Que fue Miguel Abuelo Miguel Abuelo El cantante Abuelos de la Nada Un poeta urbano Que él por ejemplo Nunca se lo escuchó cantar un tango ni nada Ni componer un tango en su obra Pero él tenía mucho tango y mucho arrabal Y tenía mucho criollaje, digamos De hecho en una de las artes de su tapa Y era profundamente porterio Por más de que haya nacido en Munro Porque tenía caminada en la ciudad y Plaza Francia Y fue uno de los fundadores del rock nacional O del mal llamado rock nacional Que es la música de Buenos Aires Que es nuestra música La de Taco Olegio es música de Buenos Aires Para el mundo ¿Por qué mal llamado rock? Perdón Y porque el rock es de una raíz profundamente inglesa El rock nacional Como decís vos Llamado así Fue creado Cuando fue prohibido el rock en inglés Entonces Los de acá aprovecharon Para escribir las letras en castellano Y hacer un rock hecho acá Sí, lo mismo con Bruce Igual que Manal A la cual le encontramos A Manal Le encontramos un contenido A Ravalero y Tanguero muy grande Y yo lo conocí al A sus muchachos Qué buen nombre Sí, sí Yo también tuve la posibilidad Conocer a varios niños Y vos con tu música ¿Cuánto crees que es expresar lo que te pasa? ¿Y cuánto crees que es dar un mensaje? ¿Si crees que hay algo trascendental en la obra? ¿Alejonarla? Y mirá Creo que lo trascendental es poder Te vuelvo a repetir Contar las historias de vida Que muchos no se atreven Y aguardarlas con el cuerpo Y dando la cara Y después dando la cara a nuestra propia vida Presentando no solamente Nuestra precisión técnica Digamos Como músicos O como decidores O como cantantes Como cantores Sino también como humanos Queremos también ser En ese aspecto Generosos con nosotros mismos Y decir Esta es nuestra vida Y acá aquí la exhibimos Y la ponemos ¿Cuándo te sentís más humano? ¿Durante la creación y composición de un tema? ¿O al presentarlo en vivo? Me siento más humano Cuando comparto una conversación Donde hay un Algún reconocimiento A lo logrado El logro Que no es simplemente un objetivo Sino que es la posibilidad De estarte conmoviendo De llevarte Y acariciarte el alma Mirá Acariciándose el alma Con otro tema agregado Claro ¿Cuál querés? Guapeando El que lleva el Virache Pebeta Ahí vamos a escuchar entonces Guapeando Vos sí que sos atrevida Venís pateando Hace días Años Lustres La vida La vida La lleca Curtís bien de cerca Y lo hace irremando Serena En la orilla Que derrama Que derrama Locuras Amor Y tristezas Divina Gira pendeja Al sur Tu cesera Profética Al pasado No perdas La jugada Tu ficha De metal Algo Quebrada Tu fija Que al guapo Le suspira Y le hace temblar Pensa en la quimera En la luz Del velador De tu vieja Que debilita novelas Cuentos Poemas Que ruedan De mejilla En mejilla Al pasar Que ruedan De mejilla En mejilla Al pasar Que ruedan De mejilla En mejilla Al pasar Abasto Radio TV Miradas Y sentí de verdad Verdadera La patada No esquives Los yeites Del amor De querer La ciudad Porque es nuestra De punta a punta Con los botines De punta Aguantá Esta patada Es de verdad Aguantá Esta patada Es de verdad Aguantá Esta patada Es de verdad Aguantá Esta patada Esta patada La patada La patada Y en mejilla En la luz del velador de tu vieja, que debilita novelas, cuentos, poemas, que arruedan de mejilla en mejilla al pasar, que arruedan de mejilla en mejilla al pasar, que arruedan de mejilla en mejilla al pasar. ¡Aguantá! ¡Esta patada es de verdad! Muy bien, acabamos de escuchar entonces este tema tan... Guapeando. Guapeando, tan sentido. Sí, es un vals, es un valsesito porteño, sencillo, que habla de una historia de amor también, una historia de amor real, una historia de amor de vida, de lo que nos queremos decir cuando queremos evitar agredirnos y nos damos patadas de amor, digamos. ¿No? A veces nos damos patadas de amor. Y a veces al que más queremos es el que más pateamos. También. A veces pasa. Y a veces con el que más queremos es con el que más pateamos, que es como caminar en la vida, ¿no? Yo en esta historia he pateado con dos personas increíbles. Y bueno, qué mejor homenaje. Qué bueno que también sea un poco una suerte de inspiración la vida compartida, ¿no? Eso es lo que caminamos. Es que si no compartimos la vida caemos en la soledad esa terrible que al final te termina hundiendo la soledad. Siempre hay que tener, no te digo pareja, pero sí compañeros, amigos, darse. Y si te sentís solo, salís y te encontrás. Es algo que lo quieras disfrutar también. Porque por momentos querés disfrutar de tu soledad. No, pero yo hablo de la soledad mala. Para expandirte en otro plano. No, no. Yo hablo de la soledad que vos no buscás. Mirá, yo por ejemplo ahora, viste, por ejemplo, antes me encontraba directamente como una compañera fiel con la soledad para componer. Porque también está eso. Que vos tenés que tener un encuentro contigo mismo. Y por eso también, o sea, las canciones no son una... Los humanos no somos maquinarios de hacer canciones con cualquier ser humano. No, 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 si no todos hay emoción. Y hay que poder lograrlo eso. Pero tiene un sentido espiritual muy elevado. Y no siempre está. Yo por ejemplo ahora no... O sea, todo esto que vengo mostrando, que vengo compartiendo en los medios de discusión radial, y en algunos televisivos, y obviamente en vivo, con mi cuerpo, con mi forma de exhibirme, es porque vine ya transitando unos 10 años, 12 años, de composición nata, y donde maduraron estas canciones. Estas obras y ahora voy hacia otro camino, que es el que me lleva. Entonces esto podemos decir que es la maduración de lo que has hecho. He madurado bastante como artista, porque uno no nace sabiendo. Hubo cosas que hubo que aprender, tomar aire, respirar, para cantar, sustentar un repertorio, dos o tres presentaciones por fin de semana, ir a las radios, hablar con la gente, que ya estés en un lugar y te inviten a cantar, o si hay la guitarra... Viste, son cosas hermosas también que te proveen. Más en mi locura más de poeta, de jugular, de loco, digamos, ¿no? De loco que, digamos, en verdad no estoy tan loco, digamos. No, pero en tu alma ya es. Justamente mi locura es mi devoción por saber que lo que estoy haciendo me llena de alegría y me llena de vida. Bueno, pero te digo que en tu alma no es solamente poesía, sino también es música. Es poesía. Se combinan las dos y nace lo que nació. Es poesía y es música. Esa es la combinación perfecta, la cual me puede, digamos, llevar a parcialmente definir esto. Cantate otra y nos vamos despidiendo. Bueno, hay una canción lanzadora, una canción para todas aquellas personas que necesiten ahora estar unidas a sí mismas o a quien tiene al lado y no sea necesario estar en una iglesia de domingo y que te digan la paz este domingo. Mariposas de madera Yo te voy a regalar A ver si te guardas algo Mariposas de alas de agua No te quieras escapar Si te busco no te encuentro Cuando te encuentro no estás Y oye amigo, toma la red Vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame la mano Que ya es hora de caminar Mariposas de madera Yo te voy a regalar A ver si te guardas algo Mariposas de madera Mariposas de alas de agua Mariposas de alas de agua No te quieras escapar Mariposas de madera Si te busco no te encuentro Cuando te encuentro no estás Oye amigo, toma la red Vamos al río, ven a pescar Oye amiga, dame la mano Que ya es hora de caminar Cállar Cállars de adesiva Cállars de adesiva Uuuu ¿Qué sería la mariposa de madera y qué diferencia con la mariposa del agua? Qué buena pregunta. La mariposa de madera porque es la mariposa que está en extinción y es como la muchacha a ojos de papel de espineta. Porque son temas que son... Este tema es una obra... Miguel Abuelos, justamente, quería tocar este tema porque es esperanzador, porque habla de la vida y la naturaleza. Y es como la muchacha a ojos de papel, pero representada en la mariposa. En un ser completamente inofensivo y gratuito. Que apenas vos tocas su seda, deja su vida y desaparece. Cuando es soluga, nace el esplendor del sol y radia la alegría a una persona que puede estar triste o que puede estar angustiada. Quien ve una mariposa está viendo también los colores de la vida. Es una obra de Miguel Abuelo que siempre que vengo a... Más que todo, cuando vengo acá en la zona céntrica, me gusta tocar este tema. Me gusta compartirlo porque justamente la letra dice... Oye, amigo, tomen la red, vamos al río, ven a pescar. Oye, amiga, dame la mano que ya es hora de caminar. Entonces, tenemos un camino largo por compartir de la mano. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Excelente todo lo que nos has enseñado en el día de hoy. Y el camino que nos estás marcando, porque nos estás marcando el camino a varios. A varios. Leonardo Padovaña, ¿alguna palabra para el joven? Bueno, primero agradecerte por compartir tu arte. Y noto cómo te sale adentro, cómo es algo muy íntimo. Siempre me resulta muy interesante. Eso es como... El arte nace de la intimidad de uno, pero es para compartir con la sociedad. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Has dejado muda Padovaña hoy. Gracias Charito. Martín Enrique. Gracias Martín. Por la operación técnica y... Bueno, nos vemos hoy en un próximo Miradas. Que espero que sea tan bueno como este. Clandestinidad, nadie más la vio, muerte fantasmal y tortura, poder vivenciar la vida a fugar y desperezar las luchas. Que el tiempo duele en el alma, lenguaje del corazón, de la gente que en la calle pide a gritos, con memoria y sin perdón. Insulto al amor, por la libertad, para desterrar la angustia. Indulto fatal, desesperación, donde han de enterrar su sombra. Que el viento despierta el alma, puñales del corazón, es urgente pedir justicia, verdad sabida, no más dolor. Presunción fatal, veredicto Iván, donde han de esperar, sentencia. Ley punto final, libro nunca más, no se acabará. La ausencia, que el viento despierta el alma, puñales del corazón, es urgente pedir justicia, verdad sabida, no más dolor. La ausencia, que el viento despierta el alma, puñales del corazón, es urgente pedir justicia, verdad sabida, no más dolor. La ausencia, que el viento despierta el alma, puñales del corazón, es urgente pedir justicia, verdad sabida, no más dolor.